Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Fotos. Alejandra Guzmán y Estefania Salas se reencuentran en fiesta familiar. Enrique Guzmán compartió las imágenes. Luego de haber estado en el ojo del huracán por lodimes y diretes de Frida Sofía sobre la dinastía Pinal, principalmente acerca de Michelle Salas y su mamá, Alejandra Guzmán, la reina del rock y Estefania Salas, se volvieron a ver las caras en una fiesta familiar. Resulta que ambas asistieron al baby shower de Apolo. Las imágenes fueron compartidas por Enrique Guzmán, quien parece que quiere que se limen todas las asperezas en la familia. Los Guzmán juntos en el baby shower de mi futuro nieto, fue el texto con el que compartió la primer postal, en la que se puede ver a la Guzmán y Estefania Salas abrazadas, demostrando que entre ellas no hay rencillas. Suscríbete y activa la campanita para más videos.